No conocía la cifra, pero sé que Colombia es un país que depende mucho de los hidrocarburos, sobre todo del petróleo y el gas. No tenía conocimiento de cuántos empleos generaba. Sé que generan una cantidad grande de empleos, de buenos empleos, y adicional a eso, pues, que a través de contratistas o de compra de insumos o servicios, también, pues, generan o dinamizan la economía en donde hacen parte. Pues, se vería afectada prácticamente porque Casanare es uno de los departamentos que más maneja la producción petrolera. La afectación en la generación de empleos valdría a que fuera evaluada, sobre todo, para la región. La disminución de esas actividades siempre va a generar el decrecimiento de una economía. Indiscutiblemente, claro, porque cualquier medida que se tome, eso tiene sus ramificaciones en todos los aspectos a nivel social, político, económico. Sí, de manera inicial sí, pero eventualmente, cuando se vayan fortaleciendo otros procesos productivos en Colombia, la dinámica de producción petrolera se va a ir sustituyendo. Analice todas estas decisiones que están pensando ejecutarlas o llevarlas a cabo, antes de afectar a la nación, al pueblo. Que la reforma tributaria tienen que hacerle unos recortes y unos estudios muy juiciosos. Muy juiciosos. Sí es necesario. Las reformas y el pago de impuestos son necesarios.